Después de llenar todo el fondo del sombrero de la catrina y trazar todas las líneas de color negro que componen el rostro y la parte del cuerpo que aparece en la famosa imagen. Se continúa con el proceso de rellenar de cada color indicado cada flor del sombrero. Iniciamos con la plastilina color rojo. A partir de aquí se comienzan a rellenar de color las demás flores. Siempre hay que cuidar de no tapar las líneas negras que están dentro de cada flor y que conforman su figura. Esto es trazos de plastilina. Acompáñame a la parte 7.